La Alianza Mundial de Cetáceos La Alianza Mundial de Cetáceos ha certificado a cuatro lugares. En nuestro caso, somos el primer well-hated site de Europa. Canarias es único en Europa con esta diversidad tan grande de cetáceos que puede presentar con también esos 30 años de desarrollo de la industria del avistamiento de cetáceos. Lo que reconoce la certificación es la diversidad de cetáceos de la zona. Entre la Franja, entre la Gomera y Tenerife, presenta una diversidad de cetáceos, tanto residentes como migratorios. Se encuentra una población residente de calderón tropical. Además de los calderón tropicales se encuentran otras especies como el delfimular, que también es residente. Y después todo es sorpresa. Un día ves una ballena azul, el animal más grande del mundo. Otro día ves un cachalote, otro día ves un sifio, que son animales súper extraños de ver. Es un paraíso que encima te lleva sorpresas varios días al año. Los cetáceos, sin irte lejos de la costa, puedes ver hasta tres y cuatro especies en el mismo día. La presencia de cetáceos certifica que las aguas de Canarias son aguas saludables. Esta certificación ha sido una herramienta más para poder mejorar todo lo que es el sector de observación de cetáceos. Casi todas las empresas ya van buscando el respeto hacia los animales, el no causarles estrés. Intentamos educar a nuestros clientes también y nos damos cuenta que la gente está muy receptiva. El turista quiere saber, quiere salir informado, quiere respetar. Cuando un turista busque un lugar sostenible, que aparezca Tenerife y La Gomera es increíble. Ser reconocido como patrimonio cetáceos en verdad refleja un poco lo que muchos sentimos por dentro, que lo que tenemos aquí es un tesoro que vale la pena cuidar. Tenerife 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 Tenerife